La de hoy ha sido una madrugada de lluvia de estrellas. Las leónidas han vuelto a surcar el firmamento. Son trozos de hielo y roca que desprenden los cometas en su aproximación al Sol. Pero el Sol de noviembre no es el que más brilla. Lo saben bien en el planetario de Pamplona, donde como si de un cometa se tratara, el Ejecutivo, a su paso por la crisis, le ha arrancado la subvención. Este año recibirá tan solo 50.000 euros para seguir existiendo, frente a los más de 500.000 que recibió el pasado año. Una reducción del 92%. Las cantidades y los plazos de esa minoración de aportación del Gobierno de Navarra son mucho más agresivas de lo inicialmente previsto. Y en ese sentido nos obligan a adelantar plazos y a búsqueda de recursos externos fuera de lo que es el Gobierno de Navarra. A la espera de patrocinio privado, exploran otras vías para obtener ingresos, como la venta de las producciones propias o el alquiler de los espacios. Están acostumbrados a ver las estrellas y aunque esperaban una reducción de la aportación del Gobierno, no pensaban que esta iba a ser tan brutal. En cualquier caso, siguen trabajando porque todos los días sale el sol. Estamos trabajando como leones para tratar de sacar esto adelante. La prioridad es mantener la actividad y el empleo de las 12 personas que trabajan en el centro. La noche oscurece el cielo, solo falta esperar a que amanezca, confiando que lo haga pronto.